Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os voy a hablar de libros que me encantan, pero que apenas recuerdo. Hola a todas y a todas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de libros que me gustan mucho, que en su momento me encantaron, algunos de ellos están entre mis libros favoritos, pero que no recuerdo, es que no me acuerdo del argumento, no me acuerdo de lo que pasa en estos libros. Es curioso, es curioso como podemos consumir, ya no solamente en libros, sino en series, en películas, en películas yo creo que pasa menos, sobre todo en libros y en series. Podemos consumir algo que nos gusta mucho y como nos gusta mucho lo consumimos muy, muy rápido y es verdad que cuando consumimos algo muy rápido, cuando leemos algo muy rápido, cuando vemos una serie muy rápido, es mucho más fácil que nos olvidemos de lo que pasaba en el argumento. Allá por el pleistoceno, hace ya un montón de años, lo buscaré y lo dejaré por aquí en la cajita de información. Hice un vídeo hablando un poco de esto porque es verdad que me resultó muy curioso y yo misma me di cuenta. El caso es que el otro día estaba en el trabajo, estaba hablando con una compañera y estábamos hablando de Dune y me dijo que le había encantado la película y mi compañera está empezando a leer fantasía, le gusta mucho la ciencia ficción y le dije que si le había gustado la primera parte de la película podía leerse el libro, que el libro es un tochal, es inmenso, lo tengo por aquí, es bastante largo, pero que es un libro que se lee súper rápido y que está muy bien. Entonces ella me preguntó que qué pasaba en Dune y hasta dónde llegaba el argumento de la primera película y qué pasaba después, que no importaba que le hiciera spoiler. Por cierto, que vimos el otro día el tráiler de la segunda parte y tiene Pinton. El caso es que cuando iba a explicar el argumento y le iba a explicar en dónde terminaba la película y en dónde continuaba el libro, me di cuenta que es que yo no recuerdo nada de Dune, pero nada de nada. Lo leí rapidísimo, me apunté a una lectura conjunta que hizo Mike y hará como dos o tres veranos. Yo pensaba que era un libro que iba a tener que leer muy poco a poco, pero tal y como empecé no podía soltarlo. Y es que, pues sí, que está la casa de los Atreides, que los mandan allí al desierto, a Raquis, que no hay agua y tienen que administrar el agua y hay unos gusanos de arena, hay una gente que vive en el desierto, pero ya del argumento de la gente que vive en el desierto. ¿Cómo se lía la cosa? ¿Y cómo termina el libro? No me preguntéis nada, porque es como si no lo hubiera leído. Y me encantó. O sea, es un libro que no dejo de recomendar y que yo tengo un recuerdo buenísimo de él, pero francamente, o sea, es que no me acuerdo de qué pasa en él. Otro autor con el que me pasa esto bastante es con Joel Dicker. Debo reconocer que a mí Joel Dicker me gusta mucho, ya lo he dicho muchas veces, me encantan sus libros, me encantan sus historias, pero es verdad que lo consumo, tiendo a consumirlo muy rápido. Muy, muy rápido. Entonces, luego me doy cuenta que no recuerdo bien sus tramas y que no recuerdo bien de qué iba la cosa y que no recuerdo bien cómo era el argumento del libro, porque además, como es un autor que da tantas vueltas, me pasa mucho. Pero con el que más me pasa es con la verdad sobre el caso Harry Kepber. Hay un escritor que se llama Harry Kepber, que tiene un alumno que se llama Marcus, y años después de conocerse, pues algo del pasado de Harry Kepber saldrá a la luz y ya está. Poco más. O sea, es que, de verdad, toda la parte del lúcer, de cómo se va desentrañando la madeja, de cómo termina la historia, de verdad, es que para mí es un misterio. Tengo algo de recuerdo porque la serie la empecé a ver. Yo sí que empecé a ver la serie, no la terminé porque no me estaba gustando. Y me quedó algo de recuerdo, pero yo de la verdad sobre el caso Harry Kepber también. Otro libro que me gustó, que consumí muy rápido. Es verdad que a todo lo pasado no es de mis libros favoritos el autor, pero es que si me preguntáis así, por la trama, así bien, no sabría qué deciros. Otro del que no recuerdo absolutamente nada es Nimona, de Noelle Stevenson. Esta novela gráfica en su momento cuando salió fue un pelotazo, todo el mundo hablaba de ella, yo me la compré, a mí me encantó, y ahora ha salido la adaptación en Netflix. Entonces, el otro día estaba hablando con mi hija y mi hija no sabía muy bien qué leer, estaba este verano un poco perdida y andaba así que, no sé, ha empezado varios libros, no le convencía a ninguno. Y me acordé de Nimona, a raíz de que, bueno, viendo lo que había en Netflix, vimos que estaba ya la adaptación. Entonces, mi hija así, ¡buah, mi hija mamá! Que tú las cosas que me recomiendas siempre me gustan, tal, no sé qué. ¿Y de qué va? No tengo ni idea. Y lo he leído dos veces. Y a mis hijos, o sea, cuando mis hijos eran muy, muy, muy pequeños, lo hemos ojeado y les gustaba mucho ver los dibujos. A mi hijo Marcelito le encantaba ver los dibujos de esto. Y sé que hay una chica que se puede transformar en dragón o en más cosas y que trabaja para un supervillano que tiene un enemigo. Hago así. No me hagáis. Es que de verdad, o sea, es que no me acuerdo. Lo he sacado, se lo voy a llevar a Ali, se lo voy a bajar a Cádiz este fin de semana y aprovecharé y me lo leeré yo también, porque es que de verdad no me acuerdo de nada. Otro que a duras penas recuerdo es Billet, de Charlotte Bronte. También me gustó mucho cuando lo leí, pero no sabría deciros de qué va. Probablemente por el estilo de escritura que tienen las Bronte y por las historias que cuenta, pues habrá una institutriz, no estoy mirando la sinopsis, ¿eh? Habrá una institutriz, creo que había una institutriz que era huérfana y trabajaba en un colegio y se enamoraba de un profesor y era un amor no correspondido. O había fantasmas... No, no lo sé. Es que no me acuerdo. Es que lo he visto hasta anteriormente ahora y digo, claro, candidato, a formar parte de este vídeo porque es que no me acuerdo de nada. Y me gustó. O sea, es que voy a intentar buscaros los vídeos en los que hablo de estos libros y dejaroslos en la cajita de información. Algunos tienen un tiempito ya, pero es que este libro no me acuerdo absolutamente de nada. Es que... Ni idea. Es que no me acuerdo ni de cómo termina. Que mira que tiene delito, ¿eh? Porque al final a lo mejor no recuerdas la trama, pero recuerdas el final del libro. Pero es que no me acuerdo. Y el último que tengo por aquí, bueno, tendría cientos de libros que no recuerdo, pero tengo también otro que me encantó, que es Tierra de sombras, de Elizabeth Kostova, que es una autora que me encanta, ya lo sabéis, la he recomendado cientos de miles de millones de veces, pero este libro lo leí, estuvo en mis mejores lecturas del año que lo leí, pero, pues es que no sé de qué va. Hay un violinista y habla de los campos de trabajo en Bulgaria, creo, pero poco más. Está narrado en dos y los temporales. Esto es una conjetura mía, bueno, es algo de lo que estoy prácticamente segura, porque es la manera que tiene de escribir la autora. Todos sus libros están narrados en dos y los temporales, pero poco más. Fue una novela que me gustó muchísimo, pero claro, pues es que no me acuerdo de lo que iba. En fin, esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós.